El editorial con el doctor César Augusto Alarcón Costa Señoras y señores, de acuerdo con las estadísticas oficiales, hemos pasado ya los 100 mil contagiados del coronavirus. Y esto, obviamente, genera miedo, desconcierto. El miedo circula por todas partes y paraliza la sociedad, la economía, las actividades, las instituciones, los negocios, todo. Pero debemos reflexionar, porque con el miedo no resolvemos nada. Junto al número de 100 mil contagiados, también las estadísticas oficiales hablan de más de 66 mil recuperados. La pregunta es, ¿cómo se recuperaron? ¿Con qué se curaron de esta enfermedad? Habrá algunos mecanismos, pero es necesario difundir, no con pretensiones de hacer ciencia ni dar recetas, no. Pero conozcamos también cómo es que la mayor parte de contagiados se recuperó. Para orientar, para abrir el horizonte. Porque si no, estamos viviendo un medio en el que miedo a la pandemia, miedo a las posibilidades de utilizar mecanismos para curarse, miedo a los posibles remedios, miedo a los tratamientos, miedo. Pero además, cuando se anuncia que ya puede fabricarse vacunas por parte de los países, obviamente que tienen nivel científico para eso, también ya surgen las voces. Hay que tener miedo a la vacuna, porque pueden generar alteraciones genéticas. A ver, razonemos por un instante. Miedo a la enfermedad, miedo a la curación y miedo a la vacuna. Y entonces, lo único que nos queda es esperar es contagiarnos y morirnos. Eso es absurdo. Es necesario que surja una orientación, que se comparta con toda la sociedad. ¿Cómo se curaron esos más de 66 mil pacientes en el Ecuador? El miedo paraliza. En cambio, si tomamos vigor, energía, y tomamos la decisión de enfrentar al coronavirus, estaremos abriendo las puertas para reactivar a la sociedad. Paralizados, no llegamos a ninguna parte. Van a quebrar los negocios, quiebra todo, quiebra la economía, quiebra el país. ¿Qué solución es? Vive el miedo. No, hasta aquí. Veamos con la ventana abierta la luz del futuro. ¿Cómo superar esta pandemia? Eso es lo que necesita el Ecuador y el mundo. Voces de orientación. No voces de miedo, de desconcierto, de derrotismo. No, eso no nos lleva a ninguna parte. Esto fue El Editorial con el doctor César Augusto Alarcón Costa.